Seis horas, cuatro horas, pueden ser doce, pueden ser ocho, pueden ser cuatro, pero lo importante es que el pueblo realmente sepa y se cumpla. Estamos ahorita en crisis, por eso es que se llama crisis. ¿Se acuerda de Guri? Es decir, no, no, no es. Miren, ustedes creen realmente que esa gente que trabaja allá o yo quiero que ustedes sufran eso. ¿Ustedes lo creen? No, nosotros estamos haciendo lo humanamente posible.